Dale, chila, vamos chila, chila Dale, chila, 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 chila va a ganar el grupo va a ganar la pareja la chila Tony, mire ya una vejiga nada más tiene va a ganar, gana gana la chila ganaron yo vi algo ¿qué? yo vi algo ¿dónde ella? no, neta no, neta ¿de qué? no, si se voló hasta la mesa hasta la mesa mira, mira la pasera que es el hermano lo abrazó una vez yo voy a rascar hasta si, así lo ganamos pero ganamos vamos te irá la pareja la Tony y Armando va no, no, no no chila 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 si, esta calidad de juego no, no, no no, no 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 no, no no, no 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 no, no no, no 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 esta si doubler ¿está cuando se advised две esta passt aper que chila yo muy emocionó maker emocionada eso ten ¡Dos! ¡Y tres! ¡Démole! ¡Dale! ¡Démole! ¡Démole! ¡Déle, Tony! ¡Tony! ¡Déle, Tony! Dice que va a ganar usted, Tony. ¡Toni! 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 Están emocionadas mirando el reto que mandó esa suscriptora, ¿verdad? Y agradezco yo mucho de todo por Atoni. Nosotros estamos divirtiendo con ese reto. Qué bonito detalle tiene esa suscriptora de mandar ese reto. Están emocionando los chicos de ver ese reto. Me agradezco mucho de todo el corazón. Espero que Diosito me la bendiga. ¡Toni! 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 ¡Mire! ¡Ya solo uno tiene Armando! ¡Toni! Düste vale. ¡Toni! ¡Dia por favor! ¡Yo la bendiga! Tu LET 예�E les tambiene. ¡mi a Granddad! ¡More de apoyo! ¡M doller! ¡NOSE undoubtedly! ¡NOSE! 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 ¡DALLE! ¡NOSE! 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 Se cansa uno, ¿verdad? Están tanto corriendo y estar inflando la vejez, uno se cansa, en serio, pero... Va que cansa, porque imagínate, inflar y correr otra vez. Ella es que yo tengo pocas de... Lo que pasa es que ellos, Ana y el bory romperon luego porque inflaron grandotes. Ahhhh... No iba a poder ni... Vamos a hacerlo grandote, que no son solo dos. Eso sí, mirad... Todavía le estaba apoyando a la tony, solo dos le faltaban a ella. Ya no se puede repetir. No, yo la agarraba así que la agarraba. Muchas gracias. Ahí sí que para sonreír va porque... Eh... Ahí sí que... La pasamos muy bien. Sí. Y pues ahora, pues cacharon su regalito... Boris, la pareja Boris y la... ¡Nosotras! No. Vea, la chila. No. No. Me metí la uña. ¿Por qué? Yo. No, porque... No, porque... ¿Cómo voy a meter la uña yo? Si me la había volado. No, porque... No, porque... Ya no tiene uña, Valdielly. Ah. Ya no tiene uña, Valdielly. Pero sí fue divertido. ¿Verdad que estaba divertido? Sí, fue divertido. Yo quisiera estar ahí corriendo, divirtiéndome también, pero no me incluyeron a mí. Gracias a la directora Estela, por la confianza y por este... Es divertido reto, ven. Así es. Es divertido. Yo me estaba ahí. Así es. Yo le envía a la directora Estela. ¿Qué? Ya tenemos, ya está. ¿Qué? Pero yo no puedo quemar, pues. ¡Ay, Dios! ¡Din Chilpetitos! 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 No se pierdan, el video. El día de mañana estaramos... ¡Tamaliano! ¡Tamaliano! El día de mañana más estaramos, ¡tamaliano! No, hombre, pues, a esa sustentora de la Estela se le agradece de todo corazón por mandar eso, por hacer ese reto, ¿verdad? Y siempre que Diosito me la bendiga, donde quiera que ande, ¿verdad? En su trabajo, en su casa, ¿verdad? Y que me cuide bien de salud y un abrazo a la distancia. Bueno, no me está viendo enfrente, pues estoy atrás de cama. Así es, muchas gracias a la sustentora que manda hacer ese reto, que se le agradece de todo corazón y un fuerte abrazo y bendiciones. Así es, muchas gracias a la sustentora, porque agradece el reto, que se le quema pero corazón. Así es. Muchas gracias a la sustentora, ¿cómo llamo? Estela, muchas gracias a la sustentora Estela, que Diosito me la bendiga y por hacernos divertir. Por hacernos sonreír. Hoy quise la chelis. Saludos para mi prima que está detrás de la cama. No me tiene contenta. Vamos a decirte, muchas gracias a doña Estela por ese gran regalo. Nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.